Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¿Hola? Pará, pará que no te escucho. Hola, soy yo. ¿Estás lista? Sí, pero no puedo salir ahora. Tengo que salir con mi padre, no me lo pude sacar de encima. Carajo, tiene que ser ahora, mora, si no se pudre todo. Ay, por favor, no me pongas más nerviosa, José, mi, nos vamos a ir, pero más tarde, cuando esté libre, te llamo. Te mando un beso, te voy a cortar ahora, chao. Caidina, ¿qué haces acá? ¿Puede estar Lázaro? No, está en tu casa, ya averigué, está todo bien. Pensé que te pegó fuerte, griego. Sí, pero ya está. Necesito la plata urgente. Sí, claro, claro. No, no la tengo acá, ¿eh? La necesidad es urgente. Por favor, no quiero más golpes, no tengo más tiempo. Está bien, no paré de horas, no paré de horas. Una hora. Una hora. Me llamás y combinamos, ¿ok? Está bien. No hay caso. La bestia de Josemi hace la madaluna más rica de todos los gitanos. Y vos hacías las galletitas más ricas. No mientas. No mientas. A mí me encantaban. Te las comías igual, por supuesto. Porque me encantaban. Te asuciabas toda la ropa. ¿Te acordás? Sí. Amador. ¿Qué nos pasó? La vida, supongo. Pero no se me ponga triste. Sigue siendo la protegida y la mimada de Amador. Ey. ¿Crees que te cuente qué nos pasó cuando nos dijeron que venía Maite al mundo? Un día. Nos enteramos que la mamá, que ella tiene la gloria, estaba con la pancita. Nosotros éramos tres gitanos. Tus hermanos éramos tres gitanos. Eh, ya grandotes. Mamá tendría unos cuarenta años por ahí. Y un día aparece el pa. Y nos dice que no es una niña. ¿Sabes quién es Amador? Quería mi hermanito. Pero cuando te vi, ahí sentí por primera vez lo que era amar de verdad. El amor protector. Sentí que tenía que cuidarte. Por eso cuando el pa, que Dios no tenga la gloria, se fue. Ey. Ey. Desde que vos no estás en casa, yo me siento muy sola. Yo lo adoro a Lázaro. Y él me quiere y me quiere cuidar, pero... Claro, claro. Y te cuida. Sí, pero yo siento que el que me comprende en realidad sos vos. Que vos sos el que le importa qué es lo que yo quiero y... que vos sos el que me entiende. Y yo siento que te necesito muy cerca y... Y estoy. Y estás muy lejos. No, 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 no. Estoy. Sabés que estoy. Yo te necesito más que nunca ahora. Lo sé. Por eso tenés que ayudarme. ¿Cómo? Hermana, lo que pasó en el cementerio es muy grave. Por eso creo... Yo sé muy bien lo que sentí por el niño y lo que el niño siente por vos. Lo sé. Es un poco de distancia, nada más. No, no puedo. Tenés que poder. No, no lo quiero perder, amada. ¿No lo vas a perder? Yo creo que tenés que cuidar también a Josemi. Es distinto. La bestia es... La bestia es difícil. Él cree que... que lo único que me importa es mora y nada más. Y bueno, vos hiciste algunas cosas para que él piense eso. No me retes. No, no te reto. Yo sé el corazón que tenés y por eso me duele verte mal. No estoy mal. Aquí hay que preocuparse por vos y nada más. Amador es fuerte. 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 Cuando la vi, pensé automáticamente en vos y en tu chupetintín. Ah. Muchas gracias. Puedo traerte una rosa cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año. No será mucho. No, nunca. Bueno. Nunca hago en tus muertos. Amaya, vine a tomar un desayuno, nada más. Acá no servimos desayuno, o sí. No. ¿No? ¿Qué pasa? Vine a tomar un café. Vos sos un imbécil. ¿Por qué? Y vos sos una tarada. No le hables así. Luz. Luz. ¡Luz! En la esquina tenés café. Anda. Así esto no va a funcionar. Nada. Adiós, belleza. Adiós. Y te cuentas, ¿no? Por joderme a mí, la jodiste a la mujer de él. Vergüenza, ¿no? Es vergüenza. Hola. Buen día. Ey, 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 María. Ay, ¿qué pasa? ¿Sos de los que se levantan cabroncitos? ¿Te podés ir, por favor? Sí, me levanto cabrón. Andate, andate. Me parece que esa no es manera de tratar a tu novia, ¿eh? ¿Novia? Nosotros no somos novios. ¿Qué te pasa, María? ¿Pero qué habíamos quedado ayer? ¿Qué me estás diciendo? Nos quedamos en nada ayer. ¿Te podés ir, por favor? Niño, yo tengo paciencia, pero se me está acabando con vos. Mi papá ya sabe que estamos juntos. Si nosotros no estamos juntos, tú estás completamente loca. ¿Qué le dijiste a tu papá? Yo no le dije nada. Fue Lázaro. Mejor dicho, ¿qué le habré dicho a Maite? Mi papá cree que estamos juntos. Yo le dije que no, claro. Pero le puedo decir que sí si me seguís tratando así. Es una cosa, María. ¿Qué? Entre nosotros dos. No va a haber nada. Y yo te puedo tratar peor. ¿Te queda claro? Nos vemos esta noche, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es esto, niño? ¿En qué andas ahora? En nada, papá. No, no andas nada. No, está bien. Yo ya ni siquiera sé para qué pregunto. Busco esos papeles y nos vamos al desarmadero, mora. No, yo me quiero quedar acá. No, mora. No insistas. Sola acá, no. No, no quiero al desarmadero, papá. Sacho y Ángel me tratan muy mal. Bueno, no te preocupes. Yo te busco algo que hacer. ¿De acuerdo? Y en todo caso, los muchachos no te van a molestar. Me quiero quedar acá con el niño. No, él tiene mucho trabajo. En todo caso, me quedo yo un rato. Toma, niño. Lleva estos papeles vos al desarmadero. Rosami. Si venís por lo mismo, aborate el discurso. Ya no es por vos solo. Hermano. ¡Ey! Ya no sos vos solo. ¿Qué vas a empezar con el mismo discurso? Para que dije, amor, ¿vos querés que yo te caiga? ¡Es por Morda! Es por nuestra hermana. Es por Maite. ¿Qué tiene que ver, Maite? A ver. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver. Gaitán, la culpa de la muerte del pastor. La llevó al cementerio. La amenazó con un cuchillo. Eso es. Hijo de puta. ¿Por qué Maite no me dijo nada? Porque intento decírtelo y no le haces caso. ¿Te das cuenta del riesgo que corremos? ¿Te das cuenta, José? ¿A mí? Ahora no puedo. Avísale a Lázaro. Ocupate vos, por favor. Yo me ocupo de Maite, sí. Vos de Mora. Por supuesto no me voy a ocupar de Mora. ¿No te das cuenta que ese asesino la quiere matar a ella primero? ¿Qué pasa? Como no puede ser tuya, ¿no te importa que la mate? No quiero que nadie muera. Ni vos, ni Maite, ni nadie. ¿Dónde vas? Tío, ¿cómo? Acá te... ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Qué es esto? Dame. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste esto, José? ¡No me caras, José! Ya terminamos de hablarte. Claro. ¿Dónde vas? José, ¿dónde vas? ¡Josemir, ¿dónde vas? No, a mí no me mil. ¿Siberio, dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Dónde fue José? ¿Qué pasa? Ya vengo. ¡Siberio! ¡Josemir! ¡Gracias a Dios que no creo en nada! ¡No hay pecado o culpa en mi religión!